Le contamos que el refugio de animales de Ingleside está a días de cerrar. La ciudad de Ingleside perdió su refugio de animales original durante el huracán Harvey en 2019. Enteraron un acuerdo con el propietario del negocio para albergar temporalmente el refugio en otro edificio. Han operado sobre una base anual desde entonces. Este año el propietario del negocio pidió un acuerdo de cinco años, pero la ciudad ya estaba en el proceso de dilatación para construir su propia instalación. Llegamos a ese punto en el que es hora de que construyamos nuestro propio refugio y ha sido genial trabajar con él. Pero ya llevamos allí cuatro años y no podíamos verlo entrar en un contrato de arrendamiento de cinco años. El refugio de animales de Ingleside cerrará el 4 de agosto y en este momento hay alrededor de 20 animales que necesitarán un lugar donde quedarse. Los animales que no sean adoptados, rescatados o acogidos serán sacrificados. Si quisiera ayudar a cualquiera de los animales restantes, tendremos esa información en nuestro sitio web telemundocc.com.